Gracias por la entrevista y a su disposición en cualquier momento. Gracias. Claro que sí, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, amigos, vamos a también, ya en estos momentos tenemos en la línea, vía Zoom, a Rafael Zagnich, el exgerente de Estudios Económicos de Comex Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, porque en esta oportunidad queremos compartir con nuestro público, con todo el país, porque es una información que tiene Comex que ustedes han podido hacer una evaluación de cómo ha ido o cómo se ha venido dando la ejecución de presupuestos, en lo que es regiones y municipios. En este año que ya dejamos, en el 2022, ¿cuántos se ejecutó? ¿Quiénes fueron los que más tuvieron esa posibilidad de ejecutar este presupuesto público? ¿Y quiénes no? Porque finalmente, de cómo se vaya desarrollando ello, significa mejoras para el ciudadano. Así es, mira, lo que siempre nos debe interesar a todos los peruanos, a quienes hacemos seguimiento a estos datos, y más aún a la población, al ciudadano de a pie, es el nivel de ejecución o los recursos que se destinan pues para lo que es inversión pública. Que efectivamente, en el 2022, se ha alcanzado un récord histórico, ¿no? Vale reconocerlo, que se han ejecutado alrededor de 46.500 millones de soles, ¿no? En lo que se refiere a inversión pública, que básicamente pues iría a parar a mayores y mejores servicios públicos para todos. Sin embargo, se han dejado de invertir poco más de 16.500 millones de soles. Entonces, ahí estamos hablando de unos montos bastante considerables, montos que para hacer un juego de equivalencia, por ejemplo, estamos hablando de que con esos 16.500 millones de soles se habría podido cerrar hasta un 60% de la brecha de infraestructura en alcantarillado en todo nuestro país. Y eso en números de personas puede estar hablando de algo de 1.8 millones de personas que pueden acceder a agua y alcantarillado. Entonces, no son montos menores pese al récord histórico que hayas podido ejecutar durante el año pasado. Y siempre haciendo las distinciones, ¿no? Al respecto de entre los que ejecutan más y ejecutan menos y viéndolo por el lado de niveles de gobierno, naturalmente tienes que los gobiernos regionales han ejecutado alrededor del 67% de su presupuesto de inversión pública, mientras que los gobiernos locales, que son los que están más o deberían de estar de alguna manera mucho más cerca al ciudadano, a las necesidades, a las urgencias, han ejecutado apenas el 63%. Ahora, esta es una situación que, como todos sabemos, se repite todos los años e incluso, por llamarlo de alguna manera, por usos y costumbres, todos los primeros años de las nuevas administraciones, esas ejecuciones, esos presupuestos caen, ¿no? Esas tasas de ejecución caen. Lo que buscamos nosotros al poner en evidencia estas cifras, al lanzar recomendaciones, al hacer llegar esto no solamente a la opinión pública, sino también a los gobiernos del interior del país, es que no se cometan esos mismos errores, que aprendamos del pasado y que en estos primer años de gobiernos en el interior del país, pues se puedan hacer cosas para recuperar los niveles de ejecución y poder atender las necesidades insatisfechas que naturalmente todos en el interior tienen. Claro, porque desde el momento de que no se ejecutan estos presupuestos en obras, ya sean de salud, de educación, finalmente el ciudadano de a pie dice, hey, no estoy recibiendo el apoyo del Estado, porque ahí ya no se identifica ni siquiera distrito, no estoy recibiendo el apoyo del alcalde, sino que esto ya ellos lo entienden como nivel macro, ¿no? Como el ejecutivo, el gobierno no hace nada por mí. Sin embargo, hay una responsabilidad ahí del distrito. Y usted nos está dando, según esta data, de que a nivel local, por ejemplo, vamos a partir de lo que es el local, 63%, solo se ha ejecutado de los presupuestos el 63% en todo el país. Estamos hablando solo un poco más de la mitad. Entonces, el otro restante se ha devuelto. Así es. Y por más que esos saldos restantes vayan a regresar a los presupuestos de las comunidades, digamos, en este caso de las municipalidades, el hecho de que tú tengas estos montos, el hecho de, como tú bien mencionas, que tengas una macro, que de alguna manera, pues, no lo que nos vienen diciendo, o que se vienen dando en realidad las cifras, que tenemos o hemos tenido 21 años de crecimiento ininterrumpidos hasta antes de la pandemia, que todo esto no se cristalice en mejores servicios para la ciudadanía, que no tengamos otro país, que tengamos departamentos o ciudades bastante heterogéneas a nivel de todo el país, deja mucho que desear, ¿no? Y gran parte o gran responsabilidad se tiene dentro de las autoridades en el propio interior del país, más aún en aquellas localidades, aquellas municipalidades que manejan cuantiosos recursos, muchas de ellas asociadas o encauzadas, naturalmente, pues, en los corredores mineros y demás, que reciben cuantiosos recursos por canon, ¿no? Estamos hablando que los gobiernos locales, solo en inversión pública, digamos que en la inversión pública que reciben los gobiernos locales, alrededor del 90% es financiado por recursos del canon y la minería. Entonces, digamos que la minería realmente aporta por intermedio de los recursos que transfiere al Estado, al fisco, más allá de las actividades conexas que pueden desarrollar en programas de desarrollo sostenible y en causamiento, generación de empleo a nivel local. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Por eso es que es importante también elegir a un buen alcalde, ¿no? Porque si no elegimos realmente a una buena autoridad, ¿cómo va a poder ejecutar el presupuesto? ¿Cómo vamos a esperar que resuelva realmente la problemática de ese distrito, por ejemplo? Si usted dice que maneja grandes presupuestos, pero no tiene, de repente, el respaldo para que pueda darse de la mejor manera y se ejecuten esos dineros, y finalmente también por ahí pasa la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? De que al momento de elegir, pues, sea realmente la persona idónea. Definitivamente. Gran responsabilidad tenemos nosotros los electores de quienes somos, quienes colocamos de alguna manera, pues, a nuestras autoridades a conducirnos en lo que se refiere, pues, a los recursos públicos. Pero también nosotros de Ecomex hacemos un llamado a esas autoridades hoy en día elegidas que tomen conciencia al respecto de los grandes cambios que pueden o suelen hacer dentro de sus jurisdicciones. Si bien es cierto, como muchas administraciones, no solamente públicas, sino también privadas, pues, se suelen, pues, de copar, de llenar o de acercamientos, ¿no? De puestos claves, de confianza y demás, no es el tiempo oportuno, digamos, para que dentro del interior del país se cambie todo de un plomazo, ¿no? Debemos que de alguna manera reconocer a algunos funcionarios, como quien dice, de buen manejo... De carrera, que ha venido desempeñándose bien, o de la expertise que hayan tenido en estos cuatro años de gobierno en el interior del país, que puedan servir y seguir sirviendo a la municipalidad, al gobierno regional... Claro, que sigan con los objetivos, claro. ...a los nueve, claro, para que sigan con los objetivos y así mismo también poner en cuenta, pues, estos proyectos, como quien dice, que ya están en la puerta del horno, para que salgan, ¿no? Independientemente de que, como coloquialmente uno puede hablar, ¿no?, que el jamón puede ser del gobierno anterior, no importa. Lo que importa es que el ciudadano sienta que tiene mejores y más servicios públicos para el ciudadano. Ahora, ustedes... Y eso solamente lo vamos a ver, si me permite, eso solamente lo vamos a ver con cambios bastante grandes, no solamente ni siquiera en tasas o en índices de pobreza, sino también ya deberíamos estar conversando sobre lo que es la pobreza multidimensional, que también lo venimos mencionando hace varios meses. Esta pobreza multidimensional que te mide los niveles de acceso a los servicios básicos en la población y que, naturalmente, contrayéndolo pues a la coyuntura, si tú tienes un departamento como Puno, que su nivel de pobreza multidimensional es cercano al 50%, es decir, uno de cada dos puneños no cuenta con acceso a servicios básicos, ahí tienes, naturalmente, un descontento social bastante elevado. Ustedes, precisamente, tienen la data, ¿se ha podido identificar cuáles son estos municipios que han ejecutado, de repente, de mejor manera, en mayor porcentaje de sus presupuestos y los que no, por ejemplo? Sí, mira, en el caso de los venos locales, si bien ninguno superó, digamos, hasta el 80% de sus presupuestos en inversión pública, sí destacan algunos, como por ejemplo, los de Loreto, Apurímac, el mismo Tagna, el mismo Cusco, e incluso el mismo Cuno, que superan inversiones de sus presupuestos de más del 70%. Ahora, como quien dice, este análisis que nosotros hacemos, y también podemos dar evidencia respecto de las municipalidades que no ejecutan, como por ejemplo, la distrital de San Marcos, de Ancash, que está muy asociada en Tamina, a Ancash, y a Arambamba, en Arequipa, u otras en Santa, en Ancash, lo que tenemos que también empezar a ver es cómo estos niveles de ejecuciones, por más que sean muchos o pocos, se traducen o se transfieren en un cambio de alguna manera grandilocuente en la ciudadanía, y no solamente ahí vamos a tener que ver los niveles de ejecución o seguimiento de ejecución de los recursos, sino también cómo cambian los índices de educación, de salud, de acceso a servicios, del hecho de que a nivel nacional tengamos que el 95 o 97% de la capacidad instalada en lo que es establecimiento de salud de primer nivel estén considerados como obsoletos, no hay, ya dice mucho, uno puede finalmente poner el cemento y ladrillo para el centro de atención, pero lo que necesitas también es que la normativa te dé la posibilidad de poder sustentar, solventar, digamos, los costos de mantenimiento, y ahí también de repente es una tarea pendiente que se tiene. Claro, señor Zagnich, para no dejar de lado, las regiones, ¿cuáles son las que más han ejecutado y las que no? Porque también muchas de ellas han estado marcadas por la corrupción, gobernadores detenidos, pero ¿tiene esa data? Así es, sí, como mencionas a esto último, mucho, mucho también, mucha responsabilidad se tiene respecto a estos recursos no ejecutados en lo que es el tema de corrupción, colusión, y en el tema de funcionarios que hoy en día muchos están apresados. En el caso de los gobiernos regionales, pues son, digamos, alrededor de cinco, seis apartamentos que han superado efectivamente el 80% de ejecución de inversión. Estamos hablando de Apurímac, Tacna, el mismo Junín, inclusive, ¿no? y mismo Madre de Dios, que uno puede pensar, no, pues son zonas en las cuales se vienen desatando de alguna manera conflictividad social y efectivamente, a ese va, digamos, el comentario que mencionamos anteriormente. Y las que no, que se tengan grandes ejecuciones, sí, y las que no, pues, estamos hablando de los más bajos, tienes a Huánuco con 32% de ejecución, tienes a Cajamarca con 41%, el propio Ancash con 45%, e incluso Tumbes en el Norte con menos del 50%. Bueno, precisamente de esta falta de ejecución de presupuestos, empezamos por lo más bajo, ¿no? Nivel local, seguimos a lo regional y, bueno, a nivel ministerio sí ha habido una ejecución bastante importante, ¿no? Más del 90%, pero es en esas partes iniciales es donde nace la insatisfacción, ¿no? Porque no hay esa obra traducida en educación, en salud, en mejores condiciones de vida, así que atención a las nuevas autoridades porque tienen retos importantes que superar, al menos mejorar la valla de lo que dejaron sus antecesores, ¿no? Así que le agradecemos mucho, señor Rafael Zagnich, gerente de estudios económicos de Comex Perú por ayudarnos un poquito a conocer más de lo que ha sido la ejecución de presupuesto de este 2022. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, con esta...